31 Ya no estás genial Por cierto Última oportunidad Están las votaciones Está un straw pool ahí arriba para votar Si matar o no matar A como se llame A Ryoji Última oportunidad Ryoji Ryoji polleces Por última vez Mmm Puedo estudiar Tienes una cosa muy importante que hacer esta noche No estudiarás hasta entonces No gracias Que tontería para de cojones Pero que hago Oye fin del mundo Hola Ryoji podías madrugar un poquito No tienes nada mejor que hacer Ryoji Ha llegado ya Ryoji Se ha acabado el mundo ya Ryoji todavía no está aquí Tío donde demonios está Eso me pregunto yo Robot logo Estoy seguro de mi respuesta Vuestra respuesta no importa Solamente importa el protagonista Ya nos lo dijo Ryoji He estado pensando esto mucho tiempo El día por fin ha llegado Conozco mi respuesta Robot Ahora sé por qué estoy aquí Mi destino Sea que en la decisión que tomemos Ah No me va a decir que quiere Guau Buen trabajo perro Eh No te escondas Sé cuál es mi respuesta Seguiremos avanzando hacia adelante No hay hacia adelante Hay el váter Y ya está ¡Feliz fin del mundo! ¿Con quién quedamos? Porque creo que puedo quedar con alguien Por poder puedo ¿Con quién quedo? ¿Por última vez? ¿Con la chiquilla? ¿El atleta? ¿El atleta subía? No, ya ha subido Hace nada ¿Cocinillas? Vamos a la atleta Vamos a decirle a la chiquilla Que se acaba el mundo Es verdad Ya verás qué risa Lo va a pasar súper bien Ahora que ha conseguido Sus padres Se hablen por lo menos Habla con Elizabeth Nada demasiado tarde ¿Qué pasa pues? ¿Quieres ir a comer? Comer 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 Vale, vamos al restaurante Súper excitado Tu madre se desmayó Estabas Delanteándote muchísimas cosas Sobre tu vida Y todo eso Pero de repente vamos al restaurante Y ya está Ni siquiera va a subir la siguiente vez Estúpido mamoru No te hagas de rogar Que se muere tu madre Y todo el mundo Ya que estamos No puedes ir con el profesor No No Como prometió Río ya ha vuelto Tienes que tomar tu decisión Ahora ¡Ey! ¿Cuánto tiempo sin vernos? Nos parece súper deprimido ¿Has aceptado que la muerte es buena y eso? Medianoche está a la vuelta de la esquina A medianoche cambiaré de esta forma a algo irreconocible ¿Así que habéis tomado una decisión? Sí Vale Estaré esperando en esta habitación hasta medianoche Ven a verme cuando tengas tu respuesta ¿Ha dicho en esta habitación o en mi habitación? Ryoji-kun Ah Y una cosa más No dejes que el hecho de que tengas que matarme influencie tu decisión Todos vamos a morir ¿Qué más das que te mate a ti ahora que luego? Como dije antes Voy a desaparecer de todas formas Igual que todo el resto No sentiré ningún dolor por morir Así que no tienes por qué preocuparte por mí Estaré esperando Creo que espera en mi habitación Creo que lo he dicho mal antes Se va a mi habitación ¿Has tomado tu decisión? Sí ¿Has tomado tu decisión? Sí Quiero preguntarle por qué cojones se va a acoplar en mi habitación Nadie la ha invitado Sí, he tomado mi decisión Ya veo No os voy a decir cuál es Pero ¿Habéis tomado todos los demás vuestra decisión? No hace falta que me lo preguntes Sabes cómo El caso es que nadie está diciendo ni si ni no Sabes cómo me siento No estaría aquí si no estuviese de acuerdo ¿En qué? ¿En matarle? ¿Todos de acuerdo en matarle? Vale Estoy con todo el resto, honestamente Parecería que tome la decisión que tome la gente Le da lo mismo Yo también ¿Queréis matarlo todos entonces, no? Yo he tomado mi decisión también Y también Tú hasta ayer Que fue el único día donde has venido Decías que le matáramos Matar De repente No hemos visto realmente El super cambio de actitud Entonces estamos todos de acuerdo ¿Verdad? Por supuesto Estamos todos de acuerdo en hacer esa cosa Que definitivamente hemos quedado Todos de acuerdo que vamos a hacer Y yo sin lugar a dudas Tomaré esa decisión que Que ya sabéis todos cuál es ¿Verdad? Ok Ok Ajá Dejármelo a mí Yo estoy totalmente seguro de la decisión Fabuloso No entiendo por qué no realmente dicen que No, no, que no lo mates Joder ¡Eh! Ha pasado mucho tiempo desde que hablábamos así en tu habitación Aunque Para aquel entonces No tenía esta forma Ni Se me conocía por este nombre Pero no te creas O sea, se te veía la puta legua Tío, no has cambiado nada Has pegado el estirón Pero eres Faros O sea, se te notaba que eras Faros Si es que no has cambiado Si es que eres igual Te has puesto una bufanda Te has puesto una bufanda Y con eso te pensas que ya Te has camuflado Pero por amor de Dios Pero si se te vea la legua, tío Ha sido súper difícil Intentar ignorar que eras Faros todo este tiempo Tú puedes creer el ridículo Haciendo el mamarracho por ahí Pero si es Faros O sea, es que es Faros Mírale la puta cara Si es que es Faros Es Faros con bufanda Por cierto, quédate la bufanda Que estamos dentro de... De casa No me digas que todos habéis decidido a dejarme vivir Vais a arriesgar vuestras vidas en una batalla que no podéis ganar La otra opción es no hacer nada Pero tú eres el único que estás aquí ahora mismo, así que... Que no se enteren Diré esto una vez más Venga, mátame Mátame, venga Si dices las palabras mágicas lo mato No tienes pelotas Venga Dilo Si me matas Tartarus La hora oscura La hora oscura Y todos los recuerdos de las batallas Si me matas Tartarus La hora oscura Y todos los recuerdos de las batallas Desaparecerán Las batallas estaban bien Un poco cansinas Lo de tener que buscar a... A Hulk Hogan Y todo eso el cabrón no aparecía Pero... No estaba mal del todo Era entretenido Mañana Te despertarás como un estudiante De instituto Normal Y aburrido Seréis capaces de vivir en paz hasta el momento de la caída Pero si me dejas vivir Hasta el momento de ese día En miedo a tu muerte inevitable Pero si me dejas vivir Estarás todos los... Pasarás todos tus momentos despiertos Todos tus momentos de conciencia Viviendo Temiendo A tu muerte inevitable Y sobre todo Dándote cuenta Al no ser un estudiante normal De que no hay ni dios para quedar Y es todo súper aburrido Nix No puede ser derrotado Es un buen motivo Si me matas No tendrás que preguntarte todos los días Con quién coño quedas Que la gente no avanza Por amor de Dios O sea que... Es una ventaja Nix no puede ser derrotada Es... Inútil luchar contra ella Mierda 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 Digo, dilo Dilo No tienes pelotas Pero no Todavía estás pensando ¿Qué te da a entender qué está pensando? Si el tío se ha dormido a media frase Hoy ya te has decidido Esta es... Esto es una cosa... Que me encanta Por si no era dolorosamente evidente Esta es una... Es una decisión muy importante ¿Vale? Debes escoger sabiamente Es como... El juego por si acaso rompe la cuarta para ahí Dice... Ojo cuidado O sea... Por si acaso Ojo cuidado Dejar... Vivir a Ryoji O matar... A Ryoji Y ahora sí Las votaciones han terminado oficialmente Ryoji Vive Pero... Esto... Todo este tiempo Era... Una opción Tipo... Nintendo Es... Básicamente Es la opción típica de... Vamos a... ¿Queréis el final malo? ¿O queréis el final bueno? Solo porque... Es la única oportunidad siquiera De que tenemos Vamos a ver los dos finales Así que esta opción... O sea... Este straw pool Ha valido absolutamente para nada Pero... Por lo menos... Sé si lo hubierais matado o no lo hubierais matado Vamos a matar a Ryoji Ryoji... A tomar por culo Veamos la opción mala Y... El próximo live stream... Cogemos la opción buena y de verdad continuamos la historia Así que entiendes... Entiendo que me has dicho que no tengo pelotas y te voy a matar porque sí Creo que mirar hacia el futuro es una buena forma de vivir Pienso... Que... Mirar hacia el futuro es una buena forma de vivir Pero eso no significa que otras formas de vivir están mal Pero eso no significa que hay otras formas de... Que las otras formas de vivir estén mal... No sé qué coño me está diciendo porque mata Nadie sabe cuál es el camino que lleva a la felicidad Estoy contento de haberte conocido Esto debe ser lo que significa sentirte feliz ¿Puedo matarte con un arma que se llama Apocalipsis? ¿Sientes la ironía en todo esto? Gracias por todo Me la tenía que haber equipado antes No, utiliza el arma En ese momento todo se paró Todo se detuvo Todos tus pensamientos empezaron a... Olvidarse, a desaparecer Como la tiza en la acera Como la tiza en la acera Hablando de tiza y aceras Todavía están las pintadas por ahí Cuando te despertaste, días pacíficos Los días pacíficos habían vuelto El año escolar Continuó como si nada hubiera ocurrido Y esto va a ser un poco spoiler Pero ya a estas alturas estamos decidiendo Si el final del juego es uno u otro Y entonces la estación cambió Dos meses después Tres del tres, marzo ¡Ey! Hemos dado toda la vuelta, estamos otra vez en el mismo mes ¡Ey! Tío, hace frío, pero por supuesto Tú no te pierdes nunca un día de clase Tío, te puedes creer que el año ya que se ha terminado Prácticamente somos seniors ahora ¿Cuánto te acuerdas? Solo un año más ¿Crees que algo interesante pasará? Sí, ya lo creo Pero no el año que viene, no Definitivamente Nunca sabes ¿Sabes qué? Definitivamente Ah, en el portable ponen el efecto de pasar los días Eso mola Lástima que no lo hayan hecho aquí Creo que cuando dormías durante una semana lo hacían Pero bueno Nos sacaron de decir el día final Sí... Tal vez Espero que tengas razón Pero ver a los... Así que sabemos que el día final es el 3 del 3 Por supuesto Pero viendo a los seniors actuales, a los de tercer año Me hace preguntarme Parece que todo lo que hacen es estudiar Parece que todo lo que hacen es estudiar Vaya aburrimiento Eso sea... Así vamos a ser nosotros el año que viene Por cierto, has aprobado el segundo semestre ¿Te preguntas cómo? Eh... ¿Por qué me parece que se me olvida algo? Anda, mira el robot ¿Es esa chica que nos mira? Ha seguido viniendo a clase el robot Haciendo todo súper incómodo Y nadie se ha dado cuenta Ninguno de nosotros nos hemos dado cuenta Aunque nos hayan borrado los recuerdos Tío, es un puto robot Y estaba nada más que haciendo cosas extrañas por el clase Eh... ¿Nos está mirando esa chica? Tío, es bastante mona ¿Cómo es que no me di cuenta nunca antes? Tío, es bastante mona ¿Cómo es que no me di cuenta nunca antes? ¿De qué estás hablando? Vive en el mismo dormitorio que nosotros Aunque por algún motivo le gusta dormir en la... En el armario de las escobas Pero por lo demás ¿Serio? Wow, esto es tristísimo Eh... ¿Cuál es su nombre entonces? Eh... ¿Cuál es su nombre entonces? Lo de que tengamos que olvidar todo No quiere decir que hagamos esto... Tan exagerado No lo sé Entonces, ¿por qué me estás... Me lo estás poniendo tan difícil? De todas formas, es una locura en los dormitorios en esta época del año Con tanta gente yendo y viniendo Oh, ¿has oído? Akihiko Senpai se va a ir ¿Sabes? El capitán del equipo de boxeo Ah, sé quién es, pero no he hablado realmente con él Por supuesto, todos los graduados están yendo Incluso Kirijo Senpai Por supuesto, todos los graduados están yendo Incluso Kirijo Senpai Ah, la presidenta del consejo estudiantil Está en nuestro dormitorio también, ¿verdad? ¿Padre muerto? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Cómo hemos llenado el hueco del padre muerto y todo lo de... El padre muerto de Misuru? Hola ¿Nos estás mirando? ¿Pasa algo malo? Chica extraña Oh, no es nada Corre como un robot, eso es, buen trabajo Parece un poco deprimida, ¿no? ¿No crees? Espera ¿Crees que ella podría estar interesada en uno de nosotros? Hey, ¿crees que está interesada en alguno de nosotros? Yo creo que es Yukari Ja, ja, lo dudo Ouch, eso duele Ouch, eso duele Los días pasan pacíficamente sin incidente Poner el efecto, que el efecto de pasar días mola joder Venga... Pasar los días No, no pasan los días ¿Que se mueve el calendario? ¡Eso es! ¡Wiii! Dos días nada más, bueno Algo es algo Hoy es el día de la graduación El 5 del 3 Tu segundo año de instituto está a punto de terminar Será mejor que vayas AX no olvida nada porque no es una persona, es un robot Así que tiene sentido Pero hay muchas cosas que... Es como... Eh, no conozco a este, duerme con nosotros Duerme en el... En el leso, en el dormitorio ¿Qué cojones? Y ahora, unas palabras De la clase D Mitsuru Kiriyo De la clase D Mitsuru Kiriyo Gracias Subes al estrado, gracias Este último año, he aceptado una responsabilidad muy importante como presidente del Consejo Estudiantil Y no ha pasado nada más este año ¿Cómo está tu padre? Cuando... Cuando... Me dirigí a vosotras desde este podio por primera vez Eso ocurría Al principio del juego, si lo recordáis Hablé... Os hablé a todos de... Agarrar las oportunidades mientras tuvierais... La oportunidad Bueno... Supongo que ha sido el destino la que intervino Y me dio y recordó La importancia de esto Vale, eso sí que ocurrió Digo, ¿Hemos cambiado el pasado también? ¿O cómo va esto? Como muchos de vosotros sabéis, mi padre Falleció... Inesperadamente Debido a una enfermedad Para deciros la verdad Después de perder a mi padre Perdí mucha de mi confianza en mí misma Como veis... O sea, veis... Sobreestimé mi habilidad para... Para encargarme de todo yo sola Poca gente puede ser tan fuerte Algunas veces... No podemos... Mantenernos sin el apoyo de los demás Después de la muerte de mi padre recibí... Palabras amables de mucha gente Eso sí lo recuerdas ¿Recuerdas? ¿Recuerdas a tu padre muriendo? ¿No muriendo? ¿Por qué? ¿Las palabras de apoyo las recuerdas? Pero la determinación que te dio Lo de la muerte de tu padre Y la persona no... O sea... Recuerdas que tu padre ha muerto Pero murió en Tartarus Pero bueno... Todos me enseñasteis... El valor de dejar a la gente... Que se preocupe... Que la gente se preocupe por ti... Y que te protejan... Me gustaría... Continuar adelante... Con el apoyo de aquellos... Alrededor mío... Me gustaría... Continuar adelante... Con el apoyo... De aquellos... Alrededor mío... Por eso es verdad... Cuando... Yukari... Le hizo Aipah... A esta... Se acuerda de palabras de apoyo... Pero no se acuerda de quién... Porque creo que Yukari dijo... Que Misuru no habla con ella... Nunca... Para nosotros los graduados... Ha sido un auténtico honor... Compartir estos últimos tres años... Con todos vosotros... Uh... Puede haber problemas de grabación... Espero que no... Para... Nosotros los graduados... Ha sido un auténtico honor... Compartir estos últimos tres años... Con todos vosotros... Gracias a todos... Por estos maravillosos años... Gracias a todos... Por estos maravillosos años... Buuuu... Parece un poco deprimida... ¿No crees? Supongo que incluso... Los presidentes lloran también... Eso fue una sorpresa... Solo es humana... No como el robot... Eso... Ha sido una sorpresa... O solamente es humana... Decida... Hay decisiones en el final... Por algún motivo... No va a influir en nada... La historia... Te lo puedo asegurar... Todos muertos... Ahora sí... De verdad... Seguro... 100%... Un poco de miedo... Que la grabación... No se esté grabando bien... Porque me está dando... Unos cuantos avisos... Un poco raros... El programa... Y no sé yo... Pero bueno... Eso es humana... Hey... ¿Dónde está esa chica? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? El robot... Ya sabes... La chica que vimos el otro día... Eso fue hace dos días... Asumió... Asumí que estaría aquí... Oh, ella... Bueno... Hay mucha gente que no está aquí... De hecho... Me sorprende que tú... No te lo hayas saltado... He... Me lo pensé... De todas formas... El próximo año será nuestro turno... ¿Qué te lo has creído? ¿Qué te has planeado? ¿Yucatán? ¿Universidad? Hmm... No lo he decidido realmente todavía... No te molestes... ¿Qué hay de ti? ¡Uf! Ni idea... Tengo un plan... No tienes ningún plan... No engañas a nadie... No tengo ni idea... O tengo un plan... Sinji... Yo creo que Sinji... A ese sí que lo han olvidado... Definitivamente... Ahora sí antes... No ahora sí... Sinji que Sinji... Tengo un plan... Morirme en paz... Tengo un plan... Oh, en serio... Nunca me lo había imaginado... Porque es 100% mentira... ¿Sabes cómo la presidenta estaba llorando? ¿Sabes cómo la presidenta estaba llorando? Me puedo identificar con ella un poco... Ya que mi padre falleció también... Tú no habías perdido los recuerdos... Cualquier oportunidad... Pero esa cosa que dijo sobre... Aprovechar las oportunidades... Aprovechar las oportunidades... Dame un descanso... Solamente estamos en el instituto... ¿Qué decisión importante podemos tomar... Un chiquillo de instituto a estas alturas? Seguro que no se va a acabar el mundo... Sí... Quiero decir... Sí, es importante... Pero no puede esperar unos cuantos años... Créeme que no... Esto lo hacen a posta... Pero de todas formas... No hay ninguna prisa... Para decidir qué queremos hacer... Con nuestras vidas... ¿Verdad? Por supuesto que no... Que el instituto es... Suficientemente difícil... Tal cual... Puedo estar de acuerdo con eso... Esto es lo que pienso... Creo que te van a cortar la frase a medio... ¿Seguro que no te acuerdas? Algunas veces es mejor no saber... Como ya dicen... La ignorancia es la felicidad... ¿Estás segura que no te acuerdas? Además... No puedes estar siempre pensando en tu futuro... Además... No puedes estar siempre pensando en tu futuro... Al final... No importa siempre que seas feliz... Tienes que vivir el momento... Carpe diem, ¿verdad? Tienes que vivir el momento... Carpe diem, ¿verdad? Sí, supongo que sí... Es todo lo contrario a lo que decíais... Literalmente... El otro día... Cuando todavía tenéis recuerdos... ¡Wow! Eso ha sido una buena charla... Para ser honesto... No soy una persona tan fuerte... Por eso me cabreo tan fácilmente... Es difícil de explicar... Es la forma en la que... Mi personalidad... Hey, sé a lo que te refieres... Pensar en cosas como esas... Me da dolor de cabeza... Así que intento evitarlo... Lo máximo posible... Ese es el Junpei que todos... Queremos... Que conocemos y queremos... Todo el mundo está tan animado... Estos días... Todo el mundo está tan animado... O sea... Tan... Estricto, joder... Necesitan relajarse... Eh... Eh... Sí... Relajarse un poco... Para variar... ¿Qué vas a hacer si ese plan... Sale el tiro por la culata? No... Veo que es lo peor que puede pasar... Bueno... Eso... Ya... Será eso... Pero por ahora... Dejamos que los buenos tiempos... Continúen... ¿Caraoke, alguien? ¡Vamos celebrar nuestro futuro! ¿Alguien apetece al karaoke? Celebremos nuestro futuro... Termináis el día 5 de marzo... Y empecéis las clases en... ¿Abril? Madre que os parió... Una fiesta de graduación, ¿verdad? No tienen vacaciones los japoneses... Ira de Sielva... ¿Yo? Bueno... En ese caso... No... Aceptaré un no por respuesta... ¿Recordáis la relación que hemos tenido... Durante el año en clase? ¿He hablado alguna vez el protagonista? ¿Os acordáis del... Del enfermero? ¿Alguien se acuerda del enfermero? Soy solo yo... Decidme que alguien más recuerda al enfermero... Te compré una bebida, ¿vale? Te compré una bebida, ¿vale? Parece que no tienes elección... ¿Qué harás? Ir con ellos o sonreír y afirmar con la cabeza como los tonticos... ¿Sabes qué? Eh... sí... Y todos muertos... Yuu... La muerte... Final malo... Mañana... Hacemos... La parte buena... Diría el final... No vamos a llegar... Hemos ganado... Todos muertos... No se ve como mueren... No... Se ve ahí... Y fin... Todo va súper bien... Durante dos o tres días... Entonces mueres... Y no recordamos ni a Mitsuru... Ni a Kijiko... El chiquillo... A saber... El chiquillo... A lo mejor van a adoptar a estas alturas... Todo ha salido bien... Estupendamente... Y el robot inquietó por ahí una última vez... Y... Creo que honestamente los créditos son los mismos... Con el final malo y con el final bueno... Pero por si acaso los voy a dejar... Porque ya quiere matar total... Y... El próximo día final bueno... Bueno... Comenzar el final bueno... ¡Fauloso! 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 Quiero que se está plageando la canción... Un montón de verdad... Puesto... Pero bueno... Espero que nos se note... Que no sé qué pasa hoy... Lo primero que hay que terminar esto, que no está terminado. La opción mala le lleva bastante tiempo aquí. La opción mala, quien coño es la opción mala. Es súper evidente que es una opción mala y otra buena. Por cierto, cuando hemos cogido la opción mala parece que han desaparecido los perdidos. Esto es un remix de alguna otra canción del juego. Bueno, es que seguro cuál es. ¿Esta canción cuál es? ¿Es la del día a día? No. Esta canción es alguna, o algún renuncio a alguna. Y mira a Zinji, así muerto. Pero ahora se acuerda menos gente todavía de él. Y mira que era difícil. Mira el padre. Es una versión extendida de la... No sé, cuando nos crucificamos todos, qué buenos tiempos. Que ni el perro no salieron, claro que no salieron. Pero eso sí que los hemos olvidado. Creo que le den por culo. Y mira, y él ¿es un rato así? Si... El perro no recuerda si el chiquillo seguirá viviendo en el dormitorio. Así nadie te preguntará por qué Pues eso sería raro Pero oye Tampo de preguntas es demasiado O son más a mi mejor veces Las canciones de las personas todas molan un montón Otra cosa a lo mejor no sé, pero las canciones son un poco nuevas ¡Ey! Hay vídeo al final, de verdad Todos muertos ¡Ah, mira el karaoke! ¡Wow! ¡No sabía que había! Y... muertos ¿Con quién coño está hablando por el móvil Junpei? Pensaba que estaría entusiasmado de ver cantar a Yukari ¿Eh? ¿No recordaba que había vídeo ahí al final? A lo mejor en el de PSP no hay, es lo único Y... Ahora sí Ahora sí Se ha petado Digo no Crear una partida guardada de nuevo, de segundo ciclo Esto es como en muchos juegos que puedes guardar al final Para crear como el nuevo juego más Para continuar con todo lo que tenías desde el principio Pero con las personas creadas y todo eso No voy a guardar nuevo ciclo De hecho... ¿Van a volver? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué más da? Voy a volver a cargar la partida el próximo día Y vamos a volver desde donde lo hemos dejado Y ya está Desde... ¡Mátame! ¡Venga! ¡No tienes huevos de matarme! ¡Que no tengo huevos! ¡Pues ahora vives! ¡Jódete! Y no es esta la... Esta es la misma... Vale, igual está el remix Spoilers Fin, se acabó Nos vemos el próximo día ¡Adiós! Con el final de verdad no esto ¡Adiós!